bueno amigos de youtube vamos a hacer otro tutorial de como quitar la placa madre la placa de metal de tu blackberry en este caso vamos a tritar una pista y una fuente a calor vamos a encender la fuente ponemos 350 grados y empezamos a calentar la zona tuvimos la presencia tuvimos los grados 30 grados y le acercamos calor a donde esta la base y primero retiramos con un lugar que posiblemente se haya a dañar en caso de que no tenga esa base podéis poner pinta asegura que no se se vaya a mover ningún circuito que este dentro de la placa madre de tu blackberry la aseguramos bien de manera de que no se nos mueva demasiado cuando estemos extrayendo la placa de la base enganchamos enganchamos y de manera que le ponemos la estación a calor enganchamos 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 Vemos que se encuentra muy dura, hemos logrado a 390. 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 Hemos logrado a 490. Hemos logrado a 390. Hemos logrado a 390. Gracias.